Muy buenas tardes, estamos en exhibición de Aviznaga, aquí en la rodadora y nosotros somos Adrián Durán y Ángel Martínez. Bueno, yo les voy a presentar qué es la Aviznaga. La Aviznaga es como, es un tipo cactus que existe en el desierto, lo que hace, este, tiene una defensa propia, así para que otros habitantes o animales no le agarren el líquido que tienen dentro. Lo que hace este es activar una defensa que activa como unos tipos picos para que así la persona no agarre el líquido que tiene dentro, que sea como el agua. Y ahora vamos a hacer una representación en Aviznaga, en la cama de clavos. Pues les damos la despedida desde aquí, desde la exhibición de Aviznaga y los queremos invitar aquí a la rodadora, está muy divertido. Y desde la rodadora para Roda Noticias, Adrián Durán y Ángel Martínez.